Bueno, lo primero de todo daros las gracias por dedicar el ratito a veniros hoy aquí a comentar esta idea loca que se nos ha ocurrido Lo que voy a hacer si os parece es presentar e intentar contaros en qué consiste la idea que se nos ha ocurrido para lo más rápido posible para luego que vayáis pidiendo turno de palabra y ir dandoos pasos voy a intentar que como somos tantos pues controlar que inicialmente los turnos de palabra seamos intervenciones cortitas para que compartáis vuestra opinión, qué os parece y demás Entonces bueno como ya comentaba en la convocatoria el objetivo inicialmente es crear un equipo de trabajo un equipo de voluntarios que seamos virtuales porque no nos queda otra, porque tenemos que estar todos recluidos en casa y deslocalizados por la misma naturaleza que tengamos conocimientos en sistemas de información geográfica y bueno ya algunos tendrán conocimiento en desarrollo en otras materias que estemos dispuestos a echar una mano a las organizaciones que están lidiando con la situación actual Bueno, no tengo los pantallazos autorizados, pero ya sabemos todos que el coronavirus nos tiene a todos de vuelta y media entonces nosotros pues desde ERRI estamos percibiendo diferentes tipos de problemas en los que creemos que nuestra comunidad o personas como vosotras y nosotros podríamos aportar y ayudar a resolver esos problemas el tema de desinformación problemas de pues se están cerrando centros de día en muchas localidades o se han cerrado, ¿no? las personas mayores no tienen algunas personas mayores no tienen ni 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 un sitio donde ir a comer ni saben cocinar y bueno, protección civil por ejemplo en el caso mío de Tomelloso pues son los que están gestionando el el tema y van a empezar a ser los que van a llevar la comida a casa entonces por ejemplo ahí hay una información de que tienen que optimizar los recursos que tienen para poder visitar a los mayores y a lo mejor ahí podemos echar un cable a la hora de ayudarles a planificar las visitas pero bueno, ya sabéis líneas del 1 o 2 están colasadas hospitales también, ¿no? hay un montón de problemas que se están derivando de la situación actual y creemos que seguramente las personas que estamos aquí podemos ayudar o bien a generar datos para lidiar mejor con esta situación pues no sé si capas con farmacias si serán capas con centros comerciales o bueno, perdón con supermercados y demás o qué tipo de información puede ser útil para las diferentes organizaciones que están lidiando con esta situación o pueden ser aplicaciones de cualquier tipo de aplicaciones para recabar información o bueno o aplicaciones web o infografías para intentar combatir la posibilidad de esa información que se pueda estar dando o pueden ser cuadros de mando para alguna organización para que pueda visualizar la información o ya veremos, ¿no? qué tipo de cosas pueden ser las que las que se puedan hacer de aquí en adelante entre otras cosas obviamente una de las cosas donde más valor podemos aportar es la parte de análisis espacial, ¿no? en la parte o de pues gestión de rutas o bueno he puesto el ejemplo de evaluar ¿no? hay un mapa que ha salido por ahí de riesgo de contagio cuando había movilidad porque no estaba limitada como ahora, ¿no? pues a lo mejor podríamos ayudar en esta otra línea de hacer otro un mapa de contagio a nivel más local no lo sé todo esto son ideas que realmente lo que venía a decir es que no tiene mucho sentido después de darle muchas vueltas y comentarlo con varias personas creo que no tiene sentido que nos pongamos a inventar soluciones sino que creo que lo que más tiene sentido es que empecemos por hacer un ejercicio todas las personas que estamos aquí que era lo que os quería proponer de intentar localizar a personas que estén trabajando en estas organizaciones y aquí pongo una lista ¿no? he puesto Rivas por poner un ayuntamiento un poco más pequeñito he puesto Madrid por poner un ayuntamiento más grande pero vaya gobiernos de cualquier nivel si conocemos a algún concejal o alguna persona que nos pueda decir qué problemáticas se están encontrando o alguien que trabaje como voluntario en Cruz Roja o alguien que trabaje en protección civil cualquiera de estas organizaciones que pongo supermercados alguien que está atendiendo en un supermercado nos cuente qué se está encontrando y qué es la problemática que tiene si hacemos ese ejercicio de recabar esa información y la ponemos en común entre todos estoy seguro que se nos ocurrirán un montón de ideas de cosas que podamos hacer para ayudar a estas organizaciones y una cosa que obviamente habrá que a la vez que hablamos con estas personas tendremos que preguntarles si en caso bueno darles a conocer que estamos creando este grupo de geovoluntarios que estamos dispuestos a ayudar y que si en caso de que seamos capaces de encontrar lo que creamos que pueda ser algo de ayuda a su problema que si estarían dispuestos a que le presentemos esas soluciones porque de nada creo que sirve que inventemos herramientas si no tenemos entre comillas la garantía de que va a ser usada en algún momento entonces os quería plantear que empezásemos haciendo esto aquellos que queráis participar en la iniciativa y bueno comentaros por si alguno no se ha enterado que por parte de Riespaña se va a facilitar toda la tecnología que haga falta de manera gratuita a las organizaciones ¿vale? para luego la propuesta de soluciones simplemente que lo tengáis en cuenta ¿vale? de ahí surge también en parte la idea de convocar esto porque creíamos que podía ser útil el tener toda esta herramienta a disposición de la causa y mi propuesta y ahora os dejo que vayáis haciendo las intervenciones que creáis correspondientes es que creemos un canal de comunicación mi propuesta es que utilicemos Teams en lugar de Slack porque Teams tiene la posibilidad de embeber algunas aplicaciones como Trello y demás de forma de que tengamos un poco todo el entorno de trabajo organizado en un solo sitio no solo un sistema de mensajería instantánea sino que creo que puede funcionar bastante bien para esto Trello para que no gestionemos las tareas que se nos vayan ocurriendo cosas que podamos ir haciendo o el propio Teams o Wheel Drive para compartir documentos y formularios y bueno y lo que quería proponer es que para que esto no sea algo que se quede en este encuentro de hoy mi propuesta es que establezcamos una hora que yo quería proponer por ejemplo todos los días a las 7 de la tarde una reunión de aquí en adelante quien quiera y pueda que se conecte para que vayamos comentando progresos o cosas que hayamos encontrado donde podamos ayudar aunque yo voy a dedicar todo mi día de aquí en adelante a estar conectado bueno cuando tenga que estar con el niño y estas cosas estar conectado al Teams para ir trabajando en todos estos problemas que vayamos encontrando en buscar soluciones o bien en implementar las soluciones que vayamos que vayamos ideando entonces lo único antes de de daros paso es que crea un formulario para que cuando terminemos la reunión todos aquellos que sigáis interesados en formar parte de esta iniciativa y que os mande la invitación pues finalmente si es a Teams que bueno que digamos alguno que veamos muy claramente lo contrario pues enviaros la invitación y que sigamos en contacto por ahí pues que tenéis este pequeño formulario ¿vale? y por mi parte como decía quería ser muy rápido en esta presentación de la iniciativa para no acaparar porque somos mucho y estoy convencido de que eso de que más de uno querré comentar algo entonces desde ya si queréis a ver que me venga mira ostras me estoy dando cuenta que había un montón de gente que se ha quedado hoy esperando en esta presentación de los hechos inicial perdonad a los nuevos no sabía que os tenía que ir admitiendo a todos uno a uno vale me estoy pidiendo que copie el enlace perdón 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 voy a compartir con todos permitidme que pida disculpas a los que os acabo de aceptar ahora entrar al chat pensaba que una vez empezaba esto ya no teníais que quedaros en la en la recámara o sea que estabais en la sala de espera perdonad os voy a compartir a todos el enlace de la presentación que acabo de hacer para que la podáis podáis ojear es este es este el enlace y bueno podéis levantar la mano dentro del chat para aquellos que queráis hablar para ir dando para ir dando paso tenéis por ahí la opción por aquí Jorge voy a poner aquí a me comparto la pantalla un segundo a editor no nacho más de un moderador porque me estoy aquí a ver Antonio makehost podéis escribir a ver hay una limitación de 100 asistentes al chat al meeting no fastidies vaya pues no sabía que teníamos eso me acabo de enterar ahora pues que putada vale a quien puedo alguien quiere comentar algo para empezar mientras voy intentando nombrar a alguien de moderador para que me eche un cable con la gestión de personas Raúl no te preocupes por los que no hayan accedido que como estás grabando luego lo podemos pasar y así están al tanto de todo vale vale bueno bueno yo mientras vas a hacer una gestión yo sí que te lo primero quería saber de todas las licencias que vamos a proveer por parte de ESRI tenemos todos los productos incluidos o realmente son las essential apps en principio hasta lo había puesto por ahí rápidamente pero no me quería entretener vale es que por ejemplo no he visto listado tracker for argis que me parece una aplicación que si estamos dando licencia para ello puede ser de mucha utilidad en estos casos si en principio no nos han puesto ningún tipo de limitación desde Estados Unidos nos han dicho que solicitemos lo que nos haga falta que se nos va se nos va a conceder supongo que bueno y hasta ahora en los casos que yo he tenido en el caso de Cruz Roja que he solicitado no me han puesto ninguna pega en nada de momento vale pues yo personalmente lo que creo que esto puede encajar en cualquiera de los contactos que tengamos o ideas que tengamos en la cabeza tracker for argis es muy cómodo o sea que en ese sentido lo que es la monitorización de ciertas personas que estén trabajando a pie de calle y poder controlar por donde están ubicados y en tiempo real visualizarlos en un cuadro de mando eso es una solución que yo creo que sacrosa a todo posible interesado si R está proporcionando todas esas licencias y esa capacidad yo creo que ahí podemos ayudar muchísimo vale yo os iba a preguntar sobre todo que es la parte que más me interesa inicialmente de contactos que podáis tener o que conozcáis de estas organizaciones creéis que es viable el que podamos empezar a hacer entre todos recopilaciones de casos de uso de estas necesidades que puedan tener y que hagamos una reunión o sea si tenéis información de cómo lo estáis viendo por ejemplo lo que os comentaba yo estaba hablando esta mañana voy a empezar yo vale para romper un poco el hielo en lo que os pido de alguna forma hablando con un compañero que está en protección civil le estaba comentando porque me parecía pues que él me podía dar información de cómo estaban gestionando aquí el tema en Tomelloso me estaba diciendo lo de que van a empezar a hacer los repartos de comida a las personas mayores y me estaba diciendo pues eso que tenían ahí un poco la problemática de por un lado de cómo iban a hacer a quién iban a asignar y cómo iban a gestionar todas las visitas que tenían que hacer pero por otro lado me comentaba Raúl pero es que olvídate porque el equipo de protección civil de Tomelloso es muy 1.0 y esta gente trabaja con papel y lápiz cualquier cosa que digas de tecnología hay una aplicación de protección civil que sirve para gestionar supuestamente equipos de trabajo y no la quieren usar entonces me decía entre comillas no, olvídate y pues claro al final me ha dado que pensar y he dicho pues pero y si a lo mejor lo que podemos hacer es hacer el análisis y devolverle en un papel y lápiz en una lista en un Excel cuál es el orden de visita y asignar el orden de visita a las personas y darle ese apoyo intentar ayudarle a optimizar las rutas y que no tengan que usar ellos ninguna aplicación entonces ese tipo de feedback es el que yo creo que es interesante que creo que empecemos a recopilar perdón Fernando Benítez quiero opinar efectivamente sí, sí de hecho este era mi mi objetivo era venga Fernando tiene ya está desmuteado alguien hola a todos hola Raúl ¿qué tal? ¿cómo estás? pues aquí desde Escocia mandándoles un saludo en este en este inconveniente y compartiéndoles entonces mi opinión con lo que tú me estás diciendo ¿me escuchan? sí antes claro ok a mí me parece muy interesante la manera en que lo estás planteando es decir que no pase lo que siempre se ha generado en la gestión de emergencias y es que se ponen a desarrollar todo tipo de soluciones que no están conectados en realidad con las necesidades de los ciudadanos entonces a mí me parece que el enfoque que le estás dando es muy útil sin embargo yo creo que digamos que la recolección de contactos y luego la búsqueda de esas posibles llamadas a esos contactos en este momento de crisis me parece que no puede ser la opción más óptima quizás más que la recolección de contactos lo que yo veo es la recolección de necesidades es decir que si se puede por ejemplo a través de un formulario a través de un sorbe 1, 2, 3 empezar a mapear todas las posibles necesidades que se tengan por las comunidades y obviamente asociadas a las organizaciones luego podemos ya definir una lista de prioridades y posibles aplicaciones o datos que se tengan que trabajar o sea mi punto de vista es antes de recopilar contactos que creo que es ya claro o sea cada persona que haya vivido en la comunidad podrá conocer de pronto alguna persona o alguna organización que esté trabajando pero quizás lo que yo veo más relevante es hacer un mapeo de necesidades quizás las que tú estás planteando son las más destacadas pero pueda que de pronto en alguna comunidad exista una necesidad que no se haya identificado y que le falte alguna idea entonces asociado a esa necesidad se le puede decir carga de datos aplicación para el mapeo de farmacias y bueno ya después con la necesidad se podrá trabajar a grano fino cuáles son los requerimientos a trabajar para cada una de ellas de manera que luego se pueda se puedan estructurar pequeños grupos trabajando en esas necesidades locales es es lo que yo creo a mí me parece bien yo de hecho bueno ya quería aprovechar para comentar lo que yo estoy ya trabajando como voluntario con la gente de Cruz Roja que ya tienen una necesidad concreta que si alguno está interesado que me lo comente luego para que empecemos a trabajar los equipos pues no monopolizar ahora con el tema concreto de Cruz Roja aparte porque pediré permiso a la gente de Cruz Roja para involucrar a alguien nuevo que ya le he informado que íbamos a tener esta reunión pero si hay gente que esté interesada a nivel nacional no es a nivel local para temas de gestión de recursos y demás pues nada si yo estaba haciendo y tengo en progreso una tarea que es crear unos cuadros de mando en Argus en Argus Online vale me hace falta crear unos modelos y demás y ahora mismo me vendría bien que alguien me echase una mano porque bueno porque estoy a varias cosas y no voy todo lo rápido que me gustaría entonces bueno ese es uno de los casos que tenemos ya sobre la mesa solo una cosa para cerrar mi punto aparte de ese listado de necesidades o de problemáticas como el que tú acabas de mencionar también me parece importante que la gran contribución de este grupo es basarse en los problemas en los posibles retos que encuentran cada uno de los problemas es decir ese listado tiene que ser íntegro no solo con el problema que se identifique los actores involucrados y la manera o la posible solución que se está proponiendo debería también ser público porque digamos acá estamos reunidos en su gran mayoría las personas que manejamos la plataforma Argus pero también pueden haber fuera de esta comunidad otras personas que pueden utilizar quizás otras herramientas o pueden tener datos en otro tipo de formatos que también puedan colaborar con la iniciativa y que pues que esto en realidad se permita extender entonces si hay personas por ejemplo que pueda que no manejen Argus pero que conocen datos en otra plataforma en OpenStreetMap y pueden así sea a través de otra herramienta donar y contribuir a esa problemática que luego se va a clasificar en esos pequeños grupos pues también puede ser un elemento de de dispersión y de trabajar con la temática más importante y sobre todo tratar de focalizarlo si tenemos 10 problemáticas pues que luego la gente digamos no sé yo trabajo con cartografía entonces voy a ayudarle a Raúl para ese problema que tiene con la Cruz Roja y entonces yo quedo asignado a esa tarea y hacerlo pues cada vez más especializado dependiendo lo que pues cada uno sepa mejor hacer vale pues eso es lo que lo iba a pedir que rellenaseis los que queráis seguir adelante un poco aquí el pequeño formulario para tener un poco una pequeña orientación de que sabéis que herramientas conocéis cada uno he dejado aquí un campo libre para que pongáis lo que queráis y así también vayamos gestionando un poquito pues eso como nos vamos a organizar si te parece Fernando voy a pasar a dar el turno por palabra que ya veo que hay tres personas con la mano levantada y y vamos dejando que vaya interviniendo el resto de gente vale venga Joan tu turno hola buenas a todos nada simplemente comentar que que los dos enfoques pueden ser válidos tanto el que el que comentabas tú Raúl de los contactos como el un poco ya más centrarse en las necesidades yo creo que que somos suficientemente gente como para para poder abordar estos dos temas en un poco en paralelo y y bueno ir organizándonos eso es muy importante y que lo que se haga aquí pues al final se se utilice que para eso hace falta pues coordinarnos con los que con los que están necesitando un poco estas a los que podemos apoyar con esta información simplemente eso comentario de que lo podemos llevar un poco en paralelo si lo coordinamos bien nada más guay si yo creo que a ver todo lo que estés comentando incluso crear a lo mejor un pequeño formulario de necesidades que podemos ir rellenando nosotros mismos para estandarizar un poco la información que estamos recibiendo que vayamos recibiendo vayamos recopilando cada uno pues es interesante luego para gestionar eso por un lado la recogida de necesidades y por otro lado la parte de ponernos a trabajar en esas necesidades concretas si encontramos esa solución y nos la compras por entre comillas y nos compras la idea de hacerlo paso el turno a Luis Luis Rodríguez Luis ya estás demuteado hola Luis Luis se han levantado la mano sin querer ahora sí ¿no? ahora sí perdona bueno buenos días a todos y gracias por la iniciativa que merece la pena y bueno al grano la duda es de lo mejor es un poco tonta pero yo me había quedado con la sensación de que era una iniciativa a nivel de la comunidad de Madrid esto está abierto a toda España lo digo por por comentárselo porque bueno yo soy de Extremadura y claro conozco a gente de allí y bueno y de muchos puntos de España entonces la idea es que está abierto a todo el territorio nacional sí no solo a Madrid vale vale muy bien pues pues nada suscribo lo que habéis ido diciendo o sea tanto lo de paralelizar ambas ambas formas ¿no? de ir digamos planteando necesidades y en paralelo bueno pues quien tenga contacto con con cualquier organismo o cualquier entidad que pueda ayudar a esto pues bienvenido o sea yo hay una cosa que no sé si es el momento de plantearlo pero bueno lo lanzo y si no se trata ahora se trata más adelante yo estoy viendo iniciativas también a nivel de digamos en mi propia comunidad de vecinos ¿no? pues alguien que ha puesto un papelito de somos los del quinto B si alguien necesita alguna persona mayor que vaya o sea veo que se están moviendo también a nivel de 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 comunidades vecinos y en ese sentido me ha venido un tema a la cabeza ¿no? de cómo vamos a abordar estas digamos estas aplicaciones si van a ser algo que gestionen de forma no sé si en algunos casos habrá un mapa público bueno voy a poner un caso concreto también para ir poniendo un poco de seguridad en este tema imaginaros el tema de personas mayores que necesitan que alguien le haga la compra y demás ¿no? a lo mejor me pongo un poco en plan negativo en este sentido pero bueno son personas vulnerables y que viven solas ahí hay que tener un poco de cuidado de dejar un mapa público porque de todas sabes quién lo ve no sé si me explico a dónde quiero llegar ¿no? entonces no sé si ese tema ya lo habéis ido pensando de hecho eso es una idea que yo he estado comentando ya con varias personas y yo creo que da para un debate largo sinceramente entonces por el tema que son personas mayores que quién las da de alta en la plataforma o quién rellena el formulario para pedir su ayuda etcétera hay dos vertientes para que quede claro mi tema ¿no? o sea que por nuestra voluntad de ayudar también estamos exponiendo un mapa que vete tú a saber quién dice ah pues mira ya tengo aquí en el mapa de esta zona gente que vive sola y que quiera aprovecharse a lo mejor le estoy poniendo un caso un poco digamos extremo y tal ¿no? pero decir que vaya ahí alguien que vete tú a saber intenta yo que sé robarles y tal no sé quizás me estaba poniendo muy tremendista ¿no? pero bueno o sea quiero decir que esa vertiente que dice de cómo ayudar a esas personas para que puedan reyunar y solicitar pero que a lo mejor sea una aplicación que se sepa quién es el que va a ejercer esa ayuda que sea gente de confianza ¿no? que a quien se ofrece a hacerle la compra y demás yo por eso decía que el enfoque el enfoque a lo mejor yo que seguiría sería el contrario el si ya hay personas o organizaciones como Cruz Roja o Protección Civil que tienen los teléfonos de estas personas mayores o la propia gente que gestionaba las residencias de mayores que a lo mejor están haciendo ese que son personas que tienen a su vez un voluntariado y personas de confianza a lo mejor lo interesante es decirle a Cruz Roja o a Protección Civil ¿os podemos echar un cable con esto? ¿cómo podemos echar un cable? y a partir de ahí ver si lo que le interesa es un mapa un apoyo para hacer la distribución de comida o lo que sea si os parece pues no entretenernos mucho en una idea concreta voy a pasar la palabra a Javier y ahora vamos comentando por el chat del resto de cosillas ¿vale? Muy bien, gracias Venga, gracias Luis Hola, buenas no sé si me escucha Sí, te escucho Javier Nada, muy rápido es que he entrado un poco más tarde porque había problemas que somos mucha gente lo primero es felicitar ahí por la iniciativa y a todo el mundo por aportar y he oído un poco así de refilón que se habían hablado como de dos vertientes una de contagios y la segunda no he llegado muy bien entonces por si podéis resumirlas en tres frases por las que a lo mejor hemos tenido problemas de conectividad y demás a ver en qué punto estamos y bueno, a nivel personal pues yo quería aportar no sé, supongo que es la línea de los contagios y demás pero creo que a partir del tema del historial de datos de Google y sacando ahí la información de los últimos 14 días no sé si podría hacer algo para pasar esos datos a un mapa de calor o algo por el estilo Nada, solo era eso Gracias, voy a intentar resumirlo por lo menos como lo tengo yo en la cabeza y si alguien lo tiene de otra forma que lo diga y le doy paso Estamos hablando de trabajar en paralelo en dos cosas en una cosa que sería el contactar con personas que trabajen en organizaciones como las que estáis viendo aquí tengo Cruz Roja 112 Ayuntamientos Pequeños la Unidad Militar de Emergencia Policía Nacional Tanatorios Cementerios Hospitales Centros de Salud 061 Ayuntamientos más grandes Gobiernos Policía Local Farmacia Supermercados ya sea dependientes o responsables de supermercados y protección civil o gente del Ministerio de Sanidad si tenemos conocido en alguna de estas o guardia civil o en cualquier otra organización que se ocurra en esta línea que está lidiando con problemas derivados de la emergencia que tenemos pues que podamos hablar con ellos a ver si nos pudiesen contar pues sean tan amables de contarnos cuáles son realmente los problemas que están teniendo para ver cómo les podríamos ayudar el objetivo inicial por una línea sería conseguir información sobre los casos de uso por así decirlo o problemas y por otro lado sería trabajar concretamente en darle una pensada a esos problemas y en implementar esas soluciones por eso estamos hablando un poco de esas dos líneas que podemos hacer las dos cosas en paralelo porque por ejemplo yo comentaba antes que el Club Roja ya está pidiendo cosas concretamente o yo estoy hablando con ellos para hacer cosas que ya se pueden hacer entonces pues eran un poco las dos vertientes que hablábamos y una última duda muy rápida ¿se plantea todo en Erri o más datos abiertos o cosas que os digo abiertos o como aquí lo que estábamos comentando un poco era que desde Erri nosotros que por ser un poco lo que hemos convocado la iniciativa hemos puesto que las herramientas nuestras están a disposición de cualquier organización que lo solicite de manera gratuita pero no es obligatorio que usemos Erri para todo ya sabéis Erri es una plataforma que se puede comunicar con otras cosas que podemos hacer cosas con código abierto podemos no 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 creo que este sea un momento para que nos pongamos a decir que solo se pueden hacer las cosas de una manera tenemos que ayudar en la emergencia sea como sea y cada uno pues se sentirá no era solo por saber cómo se orientaba gracias Luis ¿tienes todavía la mano levantada? espérate que no te lo he bajado la voy bajando estoy viendo que estáis escribiendo mucho en el chat pero no me da la vida para estar atento a las conversaciones y al chat si queréis Natalia ¿has levantado tú la mano? sí desmuteada uy perdón ahora desmuteada vale ¿me oís? buenos días buenos días te oímos claro buenos días bueno yo aparte lo único que quería añadir es que aparte de todo lo que se ha estado diciendo que me parece súper interesante es que creo que también sería interesante pues conocer aparte de las necesidades que tenemos quién puede suplir esas necesidades ¿no? es decir pues tipo farmacia supermercados etcétera y luego también pues me parece muy interesante lo de conocer datos a nivel pues más municipales o de ayuntamientos chiquititos porque también hay mucha población pues envejecida en pueblos pequeños y demás que pueden tener esas necesidades o que son las que menos se deberían de exponer y luego por último no sé si conocéis una iniciativa que lleva circulando desde ayer por las redes sociales que es coronavirus stop que te hacen como una pequeña encuesta de qué síntomas tienes etcétera entonces no sé si tiene algo que ver o no tiene algo que ver con esto no tiene que ver con esto yo no la conocía creo que esta iniciativa ha partido por lo que ponen las fuentes del ministerio de sanidad pero también me parecería muy interesante coordinar ambas iniciativas ¿no? porque aquí lo que se supone que están haciendo es una encuesta a la población para crear un mapa dinámico de los contagios o de la situación actual entonces me parecería muy interesante poder coordinar ambas iniciativas pues sí porque yo creo que están surgiendo iniciativas porque por otro lado ya había visto algo parecido a esto y desde luego hacer lo mismo por varias vías no tiene sentido entonces sí efectivamente al hilo de esto estoy entrando en la página en tiempo real un momento y el mapa de casos no está disponible parece que igual es la primera necesidad es que sí yo creo que también aparte de los recursos que tenemos disponibles las necesidades quién puede suplir esos recursos pero también es importante conocer cómo está la población y qué necesidades tienen y quién lo puede suplir pues yo creo que aquí lo interesante sería ver si somos capaces de identificar a la persona que esté detrás de esto para ver cómo podemos sincronizarlo porque veo que está el ministerio pero claro no veo ningún correo de contacto o nada entonces para poder que sería lo suyo eso si alguien tiene alguna información o se le ocurre cómo lo podamos hacer yo lo veo genial porque creo que efectivamente ahí podemos aportar valor claro y nada más por mi parte nada más gracias perfecto muchas gracias yo voy a intentar no intervenir después de la de la intervención de cada uno para no monopolizar mucho voy pasando palabra y ya vamos respondiendo voy respondiendo también entre vosotros Carolina estoy intentando desmutearte pero no me deja un mute ahí perdón he conseguido desmutear a alguien pero no sé si ha sido a no Carolina no puedo lo siento estoy dándole aquí no sé si es que no está bien configurado ahora ahora sí vale me he desmuteado yo no sé muy bien cómo va esto solo una cosa rapidita bueno yo estoy soy española pero estoy basada en ginebra y ahora simplemente en el caso de que tengáis que crear una de que tengamos que crear una línea de base si en el caso de que haya que movilizar grandes comunidades en plan de mapeo tipo open streetmap o msf o otras comunidades de gis que están activas quería saber si en algún momento vais a o sea porque aquí en ginebra lo bueno es que tenemos mucho contacto con las organizaciones internacionales ya sea el comité internacional de la cruz roja la federación era un poco más que nada y la organización mundial de la salud era más que nada en el caso de que necesitéis voluntarios para el mapeo de ciertas cosas que tengáis en cuenta comunidades grandes como sea open streetmap y en el caso de que necesitáis algún contacto directo yo puedo o sea no sé cuánta gente podré movilizar pero sí que tengo contactos directos en el caso de que esto vaya escalando y luego la otra pregunta es si sabéis si hay ya que es de España quien está movilizando un poco todo esto si sabéis si hay otras iniciativas a nivel internacional porque en el caso de Suiza en el caso de Ginebra va a ser algo que los casos van a empezar a incrementarse durante las siguientes semanas entonces será un poco si tenéis más información gracias gracias a ti yo por mi parte la verdad es que no tengo no tengo conciencia de si hay más iniciativas similares a esto esto fue una idea que se nos entre comillas ocurrió el viernes que surgió a nivel local y que la lanzamos un poco lo más rápido posible mientras hacíamos otras 20 cosas porque por eso por las prisas que creemos que todo requiere esa velocidad si nos enteramos de algo yo te digo o si hay alguien que se haga algo Raúl hola soy Héctor ¿qué tal? ¿qué tal? gracias a todos por asistir no recuerdo tu nombre perdona bueno Carolina Carolina de Ginebra sí a ver el programa la iniciativa está de voluntarios la hemos hecho aquí en España solo de momento pero el programa de ESRI tiene un programa internacional que es Disaster Response que permite a cualquier organización sea pública o privada que esté trabajando o colaborando con una catástrofe humanitaria en cualquier lugar del mundo adquirir toda la plataforma tecnológica de ESRI durante un periodo bueno durante el periodo de tiempo que sea necesario para cubrir la emergencia entonces lo que te diría es que bueno no sé si nos mandas un correo bueno ha puesto el elacer Raúl ahora mismo en el chat ese es el programa que es internacional ya te digo nosotros tenemos contacto directo con ellos son súper rápidos en responder y ya te digo cualquier organización se puede adherir al programa quería aprovechar también bueno que si hay que hacer mapeo nosotros también incorporamos los mapas de OpenStream Map entonces el mapeo se puede hacer directamente en OpenStream Map y nosotros luego lo podríamos se vuelca a nuestra plataforma con un periodo de tiempo de tres minutos creo que es la cadencia que tiene o sea que toda la información que se vuelca en Steam Map va a estar automáticamente disponible también para cualquier usuario no solo de RIS sino de toda la comunidad de maperos si perdón si era más que nada ofrecer la información o sea porque hay una comunidad aparte de OpenStream Map cuando hay un desastre humanitario hay una comunidad que se llama Humanitarian OpenStream Map que son los que se encargan de hacer de actualizar todas estas necesidades entonces en el caso de que vosotros empecéis a detectar que hay una necesidad de mapear de establecer un baseline que contéis que contéis con ellos y en el caso de que necesitáis facilitar contactos necesitáis ponerse en contacto con organizaciones de respeto humanitario que bueno que yo estoy disponible para hacer el enlace con ellos Vale, genial pues Carolina te agradeceríamos que te registres en el formulario para tener tu contacto porque yo no lo conocía y puede ser muy útil porque sí que nos están llegando necesidades por ejemplo de bomberos guardia civil etcétera de localizar donde están ciertas no sé panaderías o gasolineras recursos de este tipo y si todo eso se vuelca en un único sitio puede ser muy útil perdona gracias Carolina por el ofrecimiento a lo de la comunidad yo os iba a invitar que como veo que estaba Patricio y algunos más de inquietos por aquí si queréis comentar alguna cosa de si hay alguna iniciativa con la que o sea que podamos unir fuerzas que se puedan como estaba comentando open stream para mapear que en este caso no sé si es mapear en España que tenemos bastante mapeado pero desconozco cómo funciona otro tipo de iniciativa y a lo mejor si podemos sumar fuerzas ahí si creo uno venga pues te desmuteo si te encuentro un momento Patricio hola desmuteado hola que tal buenos días bueno no sabía cómo levantar la mano entonces está volviendo cosas primero comentar chiquita también sería interesante organizarnos un poco desde el punto de vista también local por el conocimiento que podamos tener en el terreno ya más vamos a estar hablando de este tema de la farmacia de los de los centros de alimentación de barrio que estamos acostumbrados y se está saturando el mercadona y resulta que la gente tiene más cerquita para comprar determinadas cosas entonces lo que hemos dicho el tema del mapa y el pasapro que en este tema lo es interesante porque esa información además puede incorporarse por ejemplo en cualquier servidor o cualquier mapa pues se puede aprovechar para otras cosas y también el tema de hot que han comentado en la introducción anterior está súper bien organizado para hacer cosas entonces no sé de qué forma se podrán vincular una con otra y nosotros por ejemplo desde GeoInquieto entro aquí en Córdoba pues han hecho algunas instituciones de mateo para tener estas cosas que siempre nos ha tocado fuera pues ahora también hay que hacerle aquí y de alguna forma si se coordina ese trabajo y se aprovecha esa experiencia también es bastante interesante sobre todo porque hay una cosa que si no se conoce la tecnología o específica que esté pero se quiere aportar y si se consigue integrarse yo creo que puede hacer muy buenos resultados y además está la movilidad solamente era eso y bueno y agradecer un poco la iniciativa y que podamos participar todos y bajar la mente me va a mandar un abrazo gracias gracias a ti Patricio que efectivamente yo creo que a ver todo lo que sea generar datos open data siempre es útil para esta emergencia o para la que sea y volcarlo a OpenStreetMap y en portales de datos abiertos siempre nos beneficia a todos así que eso si hay voluntarios que tienen ganas de hacerlo no sabemos realmente todavía quién lo va a necesitar a lo mejor a día de hoy pero eso siempre siempre va a ser bienvenido por supuesto voy a pasar a darle el turno de palabra a Alamillo que tenía hace un rato la mano levantada Hola ¿y hoy? Sí Hola bueno yo un poco estoy un poquito menos técnico en la parte de hablar de todo eso pero sí que me creo que que sería interesante establecer que todos tengamos claros el modo de funcionamiento o la organización que vamos a tener porque yo entiendo que vamos a recopilar necesidades las vamos a entiendo publicar en algún sitio en Teams o en lo que sea vamos a ¿se te escucha? ¿te puede acercar un poquito al micro que están comentando por el chat que se te escucha muy flojito? A ver vamos a ver ¿ahora? Ah perdona perdona que tengo el pinganillo este ahora ¿no? perdona no a ver disculpa la cosa es que yo creo que que habría o sea está claro yo desde el punto de vista muy técnico pues tengo ciertas limitaciones porque estoy más en la parte un poco de otro tipo de coordinaciones y tal pero pero lo que me preocupa un poco es cómo nos vamos toda esta cómo vamos a canalizar toda esta avalancha entre comillas de necesidades y de capacidades cómo la vamos a organizar o cómo se van a organizar para con tanta gente dispersa y de distintas organizaciones o de distintos perfiles un poco digamos la idea yo entiendo que sería publicar esa lista de necesidades entiendo que alguien tiene que tener en mente las capacidades habría que proponer proyectos o prioridades para abordar esos proyectos en función de su viabilidad entiendo de si hay datos de si hay un contacto de si hay algún tipo de o sea las prioridades básicamente y a partir de ahí pues organizar ese grupo en modo proyecto y ejecutarlo ¿vale? Entonces a mí me gustaría saber un poco cómo nos vamos a organizar o cómo se va a organizar esto para para que sea digamos para que avance y un poco y también si se van a publicar un poco los grados de avance o sea a ver entiendo no estamos en una compañía no estamos en un proyecto de la compañía pero entiendo que sí que tenemos que tener objetivos de cierta operatividad y productividad ¿no? porque los tiempos parece que son muy cortos esto esto va muy rápido y yo bueno básicamente es eso es un poco cómo cómo se va a publicar o sea entiendo que en Teams esa información y cómo cómo se van a organizar esos grupos cada uno se va a poder apuntar o sea si hay una lista de necesidades pues la gente verá la lista de necesidades y dirá oye pues yo mira en esta necesidad puedo aportar tengo estos datos tengo este contacto tengo tal o viceversa o tengo he detectado esta necesidad y además aporto yo toda esta información bueno un poco esa pregunta una pregunta abierta a todos ¿vale? genial pues yo te voy a comentar lo que hola la idea que yo tenía eh sí vale te muteo sí ahora te muteo si quieres a ver yo tenía idea de hacer algo muy ágil no sabía si por ahí estaban proponiendo hacer un formulario yo no sabía si directamente compartir una hoja de cálculo donde fuésemos poniendo un pequeño resumen de los problemas que vamos encontrando quién ha sido la persona que ha identificado ese problema hacer una recopilación y en la próxima reunión al principio de cuando hemos empezado la reunión comentaba de ir haciendo una reunión diaria por lo menos aparte de que tengamos la comunicación continuada en Teams para ir viendo hacer ese ejercicio a lo mejor de conversando cómo podemos resolver los problemas que se hayan ido identificando y al final tenemos que decidir todavía yo no he querido imponer un criterio de cómo trabajar que prefería esperar un poco hasta que supiese quiénes finalmente quieren trabajar en el equipo pero yo tenía en mente la idea de crear canales en Teams en función de los problemas de los proyectos que se vayan a estar haciendo si hemos dicho que hay un problema concreto y hay cinco personas que le interesa trabajar en ese que se crea un canal en Teams donde se pueda hablar discutir sobre ese problema de manera asíncrona si ese grupo quiere trabajar con la herramienta de Webby o cualquier otra cosa para hacer las videoconferencias utilice eso que lo informe al resto en el canal y a poder ser que tengamos alguna especie de trelo que yo había creado ya uno inicialmente para ir gestionando tareas que nos vayan pidiendo que queremos ir haciendo y que cada uno vaya autoasignando o sea si de alguna forma se puede ir haciendo también un seguimiento pero ya digo esto es en base a mi experiencia trabajando en remoto con equipos ya cada uno si quiere aportar algo y vamos definiendo pero yo creo que es algo que está todavía pendiente de discutir porque esta es la primera reunión que tenemos de momento de hoy y pasa Natalia que tiene la mano levantada Hola Natalia creo que ya estás no parece que tenemos el mismo problema en el micro de antes ¿se ha desconfigurado? ¿me oís ahora? ahora sí vale gracias yo solamente quería decir que de las 97 personas que estamos aquí ahora mismo conectadas yo tengo o tenemos vínculos entre unas cuantas de nosotras bien por directamente por trabajo porque trabajamos en la misma empresa o también porque hemos coincidido en el máster de ESRI entonces yo creo que también sería interesante pues una vez que se creen esos grupos de trabajo pues incluso coordinarnos también entre nosotros los que ya nos conocemos así directamente por así decirlo para trabajar en una tarea concreta o bueno depende de lo que de lo que vaya saliendo genial sí yo creo que a ver lo importante aquí es primero saber quiénes vamos a estar finalmente participando aquí que rellenéis el formulario que va a ser el primer punto de partida para pasar a un chat donde podamos ir discutiendo y ahí ya nos vayamos entre comillas un poco autoorganizando por eso porque dice Natalia seguro que hay personas pues ya se conocen y se entienden y van a querer trabajar conjuntamente y y lo importante es que seamos ágiles y rápidos y vayamos dando respuesta lo más rápido posible a las cosas que vayan surgiendo algo más Natalia o paso le di a Joan nada más muchas gracias nada a ti eh Joan a ver estoy intentando el mutear pero no me deja ahora ahora sí sí le he dado yo nada a ver estamos comentando un poco de cómo nos vamos a organizar y demás y a ver somos muchísimos cada uno hemos trabajado en equipos diferentes tenemos experiencia más experiencia menos experiencia yo creo que que tenemos que ir un poco más a tiro hecho más que ponernos a discutir bueno discutir entre comillas de cómo lo vamos a hacer o cuál es la mejor opción yo creo que con las herramientas que estás propiniendo Raúl yo yo seguiría un poco hacia adelante y más que más que ponernos un poco a divagar en estos temas que no es es un poco perder el tiempo entre comillas simplemente eso que que se decida o decides tú más o menos cómo vamos a trabajar y hacia y hacia adelante por no no ponernos un poco a hablar de eso hola buenas ¿me escucháis? sí sí estupendo nada bueno en primer lugar gracias por la iniciativa y con respecto a lo que estaba diciendo Joan yo creo que también también tenemos que ir un poco a tiro hecho yo por ejemplo estuve trabajando ya el año pasado con Cruz Roja además con lo de los dashboards y la gestión de recursos y tal o sea que yo creo que me podría meter por ahí y por la cuestión de cómo recopilar la información de las necesidades yo creo que también sería interesante hacer un formulario incluso que se pudiese localizar directamente en el mapa y pudiésemos saber más o menos por dónde hay más necesidades y qué organizaciones están asociadas y luego ya compartir ese esos datos bien en un dashboard que sea público y lo podamos ver todos y a partir de ahí asignar quién va a ser responsable o a mí no se me ocurre no se me ocurre de otra manera nada gracias creo que pero bueno levanto la mano y como no habla nadie o yo no escucho voy a participar me parece que en el formulario que se ha hecho y que ya hemos ido rellenando algunos también igual que sería útil pues igual que Raúl parece que bueno parte de España los contactos o tiene ese tipo de contactos o Mónica creo que ha dicho desde Bruselas con alguna pues con Cruz Roja internacional y demás creo que sería útil poner en los comentarios donde sea los contactos que cada uno podemos tener a nivel profesional y que tengan que ver o que puedan ser útiles con la iniciativa creo que luego se podría hacer como un Excel con ese tipo de información para coordinar para coordinar genial Javier gracias y perdonad que estaba comentando por el chat que estaba yo hablando estaba muteado y pensaba que estaba escuchándome pero que en realidad estaba el chat en silencio si yo lo único que habría que tener no me parece mala idea lo que acabas de comentar lo único que sí habría que tener en cuenta un poco el tema de protección de datos de que no pongamos o sea podemos poner a lo mejor la persona pero que no pongamos muchos datos entiendo por si acaso a alguien le puede molestar que aparezcan su dato ahí y que os comentaba que si os parece para empezar a ser operativos estoy compartiendo en la pantalla tengo aquí el trelo estas ideas que vayamos diciendo como esta por ejemplo de crear un documento con personas con stakeholders lo voy a resumir con esa palabra aunque es un poco fea creo de personas de interés en diferentes organizaciones para poner a lo mejor bueno para cuando alguien vaya a hablar o vayan a poner problemática en común pues que pueda ser interesante saber con quien tienes que hablar o con quien tiene más información en ese sentido pero igual que lo que ha dicho Omar vale si hemos dicho ya que puede ser interesante crear un formulario de recopilación de necesidades ya he creado la tarea en cuanto os envíe ahora después la invitación a Teams os la enviaré también a Trello vale y quien quiera empezar con ese formulario a idear ese formulario que Campos va a tener y demás pues que se asigne la tarea que lo comente y nos vamos organizando vale esto yo creo que la idea es eso que tengamos una lista de ideas que la gente vaya levantando la mano cada uno de nosotros cuando tenga un rato y vayamos ejecutando voy a darle el turno a Javier a ver si me dejas desmutearte no a ver si te puedes desmutear tú Javier si no perdona que se había levantado la mano para comentarle antes todo el tema de los contactos pero luego ya no lo he bajado vale vale perdón nada te la bajo yo entonces a ver le doy paso a Luis otra vez buenas bueno creo que ya has respondido que para tanto para Trello como para TIL bueno nos llegará una invitación y ya podremos acceder y otra cosa porque ya hemos hablado de cosas muy interesantes y demás pero es un poco ya digo como con lo final de esta reunión ir concretando los siguientes pasos si vamos a dedicar ahora al final un un ratito para ver bueno pues eso que vamos a hacer definir flujos de actuación hacer el registro de estas necesidades que comentáis en fin si os parece yo pondría como próximos pasos el que vayamos metiéndonos en los canales y vayamos haciendo lo que hemos comentado al principio de o bien recopilar información o que alguien vaya creando el formulario mientras el resto recopilamos información y luego rellenamos el formulario si alguien tiene alguna idea concreta en la cabeza de algo que quiera hacer pues igual que lo vaya comentando a posteriori por el chat o lo agregue a Trello para que sepamos que alguien está haciendo algo porque si no es verdad que si no hay comunicación pues al final podemos empezar a hacer las cosas por duplicado y ya os digo y si os parece a las 7 hoy quien pueda hacemos una llamada para ir poniendo cosas en común yo voy a intentar hablar con la gente que pueda de pues eso mi señora es médico pues voy a ver si soy capaz de hablar con la jefa de la directora del hospital de aquí a ver si me puede contar qué problemas tienen para ver si hay algo que podamos hacer para ayudar y que empecemos a poner esas cosas en común a partir de esta tarde y mañana por la tarde igual y el siguiente día por la tarde y ya os digo y las tareas que vayáis viendo las vayamos definiendo las vayamos asignando vale con respecto a lo que comentabas antes digo por por la parte que me toca si necesitas ayuda para ponernos ya a hacer algún cuadro algún dashboard y demás pues me lo dices en privado y me pongo con ello ¿de acuerdo? si queréis ahora me decís los que queráis echar un cable con los de Cruz Roja que os comento un poco ahora a posteriori y porque ahí me haría una falta una mano ya de ya o sea cuanto antes pueda ponerme con eso porque le quería tener entre comillas terminado para hoy porque no era tampoco muy difícil lo que me estaban pillando inicialmente pues cuenta conmigo si quieres vale pues cuento contigo con Mar de momento vale y Santiago también perfecto ahora como todos tenéis mi contacto creo y si no os dejo mi correo electrónico aquí los que eso me lo decís o me lo decís por el chat vale pues ahora os voy a enviar la invitación no he mirado cuanto habéis escrito ya el formulario ¿alguien más quiere comentar alguna cosilla antes de dar por finalizar la primera reunión hasta las 7 de la tarde de hoy otra vez el formulario no le dejas Julián el último paso no te dejas hacer la firma porque eso sí es importante Raúl Raúl creo que tienes que poner todos los servicios en público del fichur servicio al que tira el formulario pues lo publico todo me pasó ayer con el de los niños vale por cierto bueno ya aprovecho que hice un formulario para si tenéis sobrinitos o niños o vuestros propios hijos os dejo el enlace en el chat es un formulario que hice para que los niños puedan comentar cómo se siente con el coronavirus y pueden hacer un dibujito y hacer una foto si os queréis echarle un vistazo y si lo queréis mover por ahí pues genial es simplemente para que bueno ayudarles a pasar un ratillo que por cierto lo hice con mi hija que le hice mucha ilusión para mí perfecto pues os voy si podéis confirmarme es que me da cosa que no funciona el formulario estoy cambiando compartir público vale a ver si ahora uno variablemente tiene la edición no habilitada vale si alguien ha intentado hablar hola si no simplemente para la gente que está intentando enviar y no les deja enviar yo creo que a lo mejor les falta la firma vale es que no se ve muy bien lo de que hay que firmar ahí con la mano y tal y luego enviarlo si no no te dejan enviarlo vale a mi también no pasa vale gracias Luis voy a hacer de hecho es que no quiero dejarlo público y todo no lo voy a dejar público porque creo no debe estar público ahora lo reviso y si no armando el correo para que lo volváis a rellenar lo haré con esto anónimo ah perdón que tenemos otra mano levantada de ese escueto todo tuyo hola buenas me veis si hola mira solo quería comentar que bueno claramente estáis por decirlo de alguna manera como 10 personas que que tenéis muy claro por dónde avanzar o que podéis aportar bien porque hayáis tenido experiencias previas o porque lo tenéis muy claro tenéis contactos claros y tal sí que quería comentar que igual hay gente como en mi caso que bueno que no nos gustaría descolgarnos de esto pero que todavía no nos queda muy claro que podemos aportar o que quizá podamos aportar algo cuando esto se vaya detallando entonces bueno en mi caso yo tenía intención de apuntarme pero dejando claro que al principio no sé muy bien hasta que se concrete un poco el tema no sé muy bien si podría aportar algo o no lamentablemente en el caso de que vea que no pues lógicamente dejaré de marear pero que es probable que algunos nos apuntemos solamente por o animaría de hecho a la gente aunque sepa que a día de hoy no sepa muy bien en qué aportar que sigamos un poco colgados en ello porque igual hace falta ayuda dentro de cuatro días y ahora mismo no sepamos en qué simplemente era eso gracias gracias a ti por manifestarlo porque es importante si os queda esa sensación a mí me surge una duda esa sensación es porque no con la primera parte esta que comentábamos de identificar problemas concretos que puedan tener este tipo de organizaciones no es algo que os creáis que podáis aportar ahí bueno en general en este caso yo por ejemplo ahora mismo todavía no me he puesto a pensar en ello tampoco sé si me va a ocurrir algo o no pero sobre todo es porque al no haber tenido experiencias previas concretamente en este tipo de cosas y no tener contactos claros pues todavía está como un poco difuso en qué podría llegar a aportar vale vale es que yo básicamente en ese sentido lo que haría un poco no sé si estaba al principio sería pensar qué amigos tengo que trabajen en una farmacia que trabajen en un supermercado que trabajen en algunas de estas organizaciones y escribirles ahora después un whatsapp para ver si le importa que les dé un toquecillo y que me cuenten cómo está yendo cómo están llevando qué problemas están teniendo en su día a día en el trabajo y comentarles que eso que le estás preguntando básicamente porque estás en un grupo una pequeña sí un pequeño grupo de voluntarios que nos hemos juntado para ver si podemos ayudar a dar solución a sus problemas eso yo creo que es la primera fase en la que me imagino que todos conoceremos a alguien en algún campo de esto y que le podíamos preguntar otra cosa que a lo mejor no todo el mundo se sienta cómodo haciéndolo eso también lo puedo entender Raúl ¿me oís? Sí bueno soy Jorge Barrachina soy también compañero de Raúl nada simplemente por la duda la última duda es súper razonable y yo lo que os propondría por el tema porque a ver por experiencia propia de coordinar cosas de esfuerzos de gente de todo tipo yo lo que te diría es recordar lo que has dicho de hacer una reunión diaria a las 7 o algo así y como primer objetivo accionable es simplemente dejar claro un poco las iniciativas ¿vale? que haya y también una cosa que suele pasar mucho en comunidades que se puede aportar de muchas maneras y no siempre es simplemente la parte técnica que ha comentado alguna persona antes y todo esto sino que simplemente la parte de organización de la comunicación ¿vale? o de agilizar esa interlocución ¿vale? y sobre todo la parte de que lo han comentado también aquí de ser operativos localmente es decir que creo que tiene más sentido el que luego la gente una vez que tenga una lista de ciertas iniciativas que se están moviendo pues que haya una persona responsable de esto y que esa persona responsable sea la que coordine un poco todo lo que cuelgue de esa iniciativa ¿vale? para agilizar porque si no también te digo como decía el anuncio de Pirelli la potencia sin control no sirve de nada y va a haber mucha gente también que quiera proponer cosas y que hacer cosas y es complicado coordinar esto entonces yo creo que lo más sensato es eso es a lo mejor poner una lista de iniciativas que la gente pueda votar esas iniciativas también y que luego pues dentro de quien haya puesto esa iniciativa pues que asuma también una cierta responsabilidad de coordinación un poco en ese ámbito para poder agilizar y una cosita más simplemente con respecto a las administraciones y todo esto yo sería más partidario de invertir un poco que creo que lo has dicho tú también ¿qué necesidad tienen? en vez de nosotros darle vueltas a la cabeza de qué les podría venir bien o no creo que es más sensato el tema de que digan oye pues mira necesitaríamos alguna manera de saber esto o de tener esta información y a partir de ahí trabajar porque creo que va a ser bastante más productivo porque nos vamos a ajustar mucho más a las necesidades de los tropecientos mil organismos que estarán ahora mismo tratando de hacer lo máximo posible y ayudar a la gente entonces simplemente era comentaros esa reflexión Gracias Jorge por la aportación me parece bien el que intentemos organizarnos por iniciativa y si hay alguien que quiera liderar una iniciativa y un poco coordinar el equipillo pues genial porque al final así también hace un poco cuando alguien entre nuevo pues contarle un poco cómo está la situación y el que tenga un poco si hay personas que estén tirando el carro de esa manera por mí genial Luis no sé si es que nos hemos olvidado bajarte la mano antes o que querías hablar No, quería hablar pero bueno era un poco al hilo de lo que ha dicho Jorge bueno en definitiva creo que estamos en lo que se denomina síndrome de la página en blanco yo creo que aquí bueno somos unos cuantos los que tecnológicamente controlamos temas de GIS y demás pero nadie está preparado para esta crisis sanitaria porque es la primera vez entonces yo creo que es empezar a pensar en iniciativas cuando ya vayan surgiendo poquitas cosas empezaremos poco a poco a tener las cosas claras y yo creo que en pocos días todos creo que tendremos bastantes ideas sobre las que trabajar y además o sea yo creo que en manos van a hacer falta o sea que cualquiera de los que estén interesados van a poder ayudar de alguna u otra forma esa es mi opinión ¿vale? al principio a lo mejor cuesta un poco porque yo creo que nadie nos hemos enfrentado a algo parecido y bueno pues partir de cero cuesta pero estoy seguro que poco a poco esto irá rodado y será más fluido perfecto sí efectivamente es la primera vez que nos reunimos aquí muchas personas que nos conocimos otras muchas que no y nunca hemos trabajado a punto entonces vamos a tener que ir yendo poquito a poco y como dice Laura también por el chat intentar coordinarnos y ahí tirar de todos los que estamos en el grupo con otras organizaciones que puedan estar haciendo cosas similares entonces la ayuda no solo a a la organización final que lo necesita sino a esas organizaciones que ya están ayudando porque a lo mejor podemos ayudar a través de de esas organizaciones ¿alguien más quiere intervenir antes de dejar el descanso para que le demos todos una pensada empecemos a ver con quién podemos contactar y y los que podamos nos conectemos luego esta tarde a las 7 luego como digo perdonad que el formulario no lo había probado sin loguear y parece que está dando tengo que cambiar alguna configuración ahora os mando el correo en cuanto termine terminemos de aquí y lo revise y verifique que funciona lo había hecho pero parece que no lo había hecho bien si Nerf si Nerf quería dar un apunte bueno es que estamos aquí levantando la mano a ver si te puedo desmutear desmutear si Nerf creo que ahora puedes hablar muy buenas soy Ricardo hola Ricardo mira yo quería dar un apunte en cuestión a que podríamos no solo intentar contactar con las organizaciones sino también intentar hacer una criba y recoger todos los datos posibles entonces si tenemos a alguien que supiera de marketing y no encontrara uy se me ha roto la silla perdón o encontrar a alguien que supiera de marketing para hacer un pequeño video introductorio sobre la iniciativa y con una encuesta muy corta de pues por ejemplo dirección edad sexo y si tienes alguna enfermedad previa o si te falta algún suministro intentar llegar a pues que la la encuesta llegue lo más lejos posible y tenga mayor difusión entonces me gustaría que huiera un departamento técnico y otro que se encargue de la difusión solo dar ese apunte perdonad genial Ricardo gracias por la aportación si en el formulario vamos a ver si somos capaces de recopilar un poco quiénes somos y qué perfiles tenemos cada uno y así vamos ajustando las tareas donde más pueda aportar pero efectivamente la parte de difusión y de comunicación de que estamos aquí para ayudar será una parte importante que también hay que hay que trabajar para que sepan que somos mucha gente y que ahora mismo lo que nos falta es que nos pidan cosas ¿no? eh efectivamente bueno muchas gracias nada a ti lo de la ley de protección de datos pondremos en el formulario bueno estáis de hecho informados que la información que se vaya a facilitar de contacto a través del formulario será facilitada al resto de miembros del equipo de voluntarios si lo aceptas simplemente ponerlo en conocimiento a todo el mundo el correo electrónico y el teléfono es lo que decía que no se facilitará a todo el mundo porque esa comunicación inicialmente la haremos a través de Teams y quien quiera facilitarse ya entre sí de manera privada los teléfonos los correos y lo demás ya queda de la mano de cada uno ¿vale? bueno pues nada familia si queréis son las 12 y cuarto hemos hecho ya una horita como he dicho ahora os mando el correo y seguimos trabajando ¿vale? ya os digo primera tarea para todos los que queráis empezar a hablar a buscar personas y hacer el ejercicio mental de quien conocéis ¿vale? y preguntando venga un abracito y perdonad por los problemitas técnicos saludos venga chao chao chao